Dos personas murieron y al menos otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en Tampa, Florida, Estados Unidos. Entre dos grupos que se encontraban en una fiesta de Halloween informaron este domingo las autoridades. El tiroteo ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada en la localidad de Ibor City, en el centro histórico de Tampa, en la costa oeste de Florida, y según dijo en una rueda de prensa el jefe de la policía de Tampa, comenzó una disputa entre dos grupos que acabó escalando. Un hombre murió en el lugar y un segundo fallecido en un hospital, detalló el jefe policial, quien además señaló que al menos 18 personas fueron llevadas a centros médicos. En imágenes publicadas en redes sociales puede verse el inicio de la pelea en plena calle y como uno de los participantes parece llevar un arma. También hay numerosas imágenes de decenas de personas con su disfraza de Halloween corriendo por la calle y buscando refugio mientras se escuchan disparos. ¡Ya se escucha! ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¡Jessa!